Diferentes actividades que llenan ese ocio, pues todo eso se confunde, está siempre confundido, entremezclado con las ideologías de ocio, ideologías que a su vez están envueltas en otras neumatologías acordes con la actual democracia. Y es por esto precisamente por lo que nos parece imprescindible hacer un análisis filosófico que desde las coordenadas del materialismo filosófico, del materialismo pluralista, pues nos permita ir confrontando la variedad de concepciones e ir analizando sus componentes. Y esta aproximación que entendemos, pues también tiene que ser crítica con las numerosas reflexiones que sobre el fenómeno del ocio se han hecho y se siguen haciendo desde las ciencias sociales. En este sentido más, y ya antes de adentrarme más en el tema, pues conviene dejar indicado que dentro de la sociología del ocio, las perspectivas que hay de análisis, pues son muy heterogéneas. Pues por ejemplo, pues a finales de los años 60, se puso muy de moda hablar de la civilización del ocio, que en función de un tiempo libre cada vez mayor, pues se veía como contrapuesta a una cultura del trabajo. Bueno, pues esta línea de estudios suscitaron después, en los años 80, otra línea de trabajos críticos con ella, que viene a considerar que tal civilización del ocio sencillamente no existe. Contra la institucionalización, que programa, que dirige el tiempo libre como elemento del sistema social, pues son de sobra conocidos los diferentes movimientos sociales que denuncian este tiempo, pues como tiempo alienado, como tiempo patológico, y mientras unos reivindican un ocio privado en el que cada uno haga lo que quiera, otros exigen de las instituciones la puesta en marcha de unos programas que hagan posible el libre cultivo de la personalidad durante un tiempo que ellos, pues entienden que ha de quedar completamente al margen del trabajo. Y es por esto que tenemos que tener en cuenta...